Para majar, para majar. El pilón, dale. Eso es majar. Ah, sí decimos majar. ¿Y eso? No es majar. Eso no es majar. Eso es majar. Ahí está majando. Ah, adiós. ¿Es típico? Sí, de aquí sí. Lo usan para majar los sazones. Los sazones es para darle sabor. Para majar corazones. Sazón. Sazón. Y darle gusto a la comida. Ah, adiós. Y darle gusto a mi corazón. Ve otra vez, ¿cómo es que te dice? Esto es muy grande. Mira, mi mano no llega. No llega solamente ahí. Adiós, Joaquín Sabina. Adiós. Adiós. Aquí está la bella Victoria. Hola. ¿Cómo estás? Preciosa. Estamos muy bien de que tú estés aquí. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Me alegra muchísimo. Sí, me alegro muchísimo también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Adiós. 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 Adiós.